Argentina está afuera de los mercados, el país, no, pero el sector público sí, afuera de los mercados de crédito internacional. O sea que este es el canal más importante, el canal comercial. A Argentina le mejoraron los términos de intercambio, pero miren lo que estoy mostrando ahí, miremos solamente cuál está más alto y cuál está más bajo. A Chile es el que más le mejoraron los términos de intercambio, a Bolivia después, que es una exportadora de gas, a Colombia, Ecuador, Perú, y ahí depende la canasta de productos que exportan, y estos son números de la CEPA, lo pueden chequear si quieren ustedes. O sea, cuanto más alto, por decirlo así, más viento de cola, más le mejoraron los precios de lo que ellos venden, vendan más o vendan menos. Y del otro lado, o sea, en el eje horizontal, tengo cuánto crecieron cada uno de los países. Y fíjense que la correlación no es directa, no necesariamente el que está más alto, mejores términos de intercambio, está más lejos, mejor crecimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda la región se favoreció con buenos términos de intercambio, algunos más y otros menos, pero no todos crecieron igual. Quiero mostrarles la posición de Argentina, está entre los países que más creció de la región, pero está entre los que menos, si bien tuvo favorables términos de intercambio, entre los que menos se favoreció del movimiento de los precios relativos del comercio mundial. O sea que, lo he dicho alguna vez, uno puede tener viento de cola, indudablemente en los primeros años hubo un viento clarísimo de cola, después desde viento de cola entendido como mejora de los precios relativos y disponibilidad de crédito. Ahora, desde 2008 hay crisis mundial, no hay un viento de cola muy definido, la verdad que es un momento que no se va a recordar por el viento de cola, se va a recordar por los enormes problemas que está experimentando la economía mundial y los intentos de generar nuevas instituciones internacionales, hacer esfuerzos de coordinación conjunta, bloques regionales, acuerdos entre países, y ni hablar de lo que ha desencadenado en términos de conflictos armados esta época de crisis. Se va a recordar por otra cosa. Ahora, lo que quiero decir es que puede haber viento de cola o viento de punta, pero importa el piloto, si no, no habría políticas públicas, y si no, no habría lugar para que los estados tomen decisiones en el medio de estas coyunturas. Y yo explico esta buena performance de la Argentina durante estos 10 años, este crecimiento anual acumulativo más elevado que otros países, con menor relación de precios de exportación contra importación, o sea, con peores términos de intercambio, aunque favorables, pero peores, a una batería de políticas internas y a determinado modelo de crecimiento que se ha adoptado en la República Argentina. ¡Gracias!